Versión Exclusiva Sonido JL Quise tratarte como gente y no te gusta Quieres vivir como potranca desbocada Puedes largarte, la verdad ya no me asustas Valleguas brutas las encuentro por manadas Quiero decirte aunque te llene de amargura Que este potrillo con las mulas no se junta A mí los cuernos no me gustan ni en pintura No chiquitita, yo no sirvo pa' la yunta Ya me di cuenta que tú no sabes de rienda Sientes la silla y no dejas de reparar Eres tan bronca que cualquier soga revientas Pues te me largas ahora mismo otro corral Te molesta si te hablo de mi amor Y me pides por favor olvide el tema Y que cambie la letra de mis canciones Y tu nombre quite ya de aquel poema Te molesta, aguanta por favor Te lo juro estoy a punto de olvidarte Solo falta un millón de primaveras Unos cuantos siglos solo he de adorarte Solo falta un millón de primaveras Después de eso ya no vuelvo a molestarte Oh no, no volveré a cantarte Si te molesta, si te molesta Y en escorpión mezclando en vivo El llanto seguro es por desdenes de mujeres No hay golpe más mortal para los hombres Que el llanto y el desprecio de esos seres Amigo voy a darte un buen consejo Si quieres disfrutar de sus placeres Consigue una pistola si es que quieres O cómprate una vaga si prefieres Y vuélvete asesino de mujeres Mátalas con una sobredosis de ternura Asfixialas con besos y dulzura Contáguialas de todas tus locuras Mátalas con flores, con canciones No les falles Que no hay una mujer en este mundo Que pueda resistirse a los detalles Te miré Estabas tan bonita Tan sensual Te imaginé ajena y me hizo mal Ay, ay, amor Ay, ay, qué dolor Qué tarde comprendí Contigo tenía todo y lo perdí Te miré Con tu melena al viento Y tu mirar Y al ras de tu escote Tu lunar Ay, ay, amor Ay, ay, qué dolor Hoy muero de pensar Que no voy a ser yo al que vas a amar Hoy se ve Estos celos me hacen daño Me enloquecen Jamás aprenderé a vivir sin ti Lo peor es que muy tarde comprendí Sí, sí Contigo tenía todo y lo perdí Contigo tenía todo y lo perdí D.A. Scorpion Mezclando en vivo Adorar a las mujeres Y de mujer está rodeado mi destino Aunque hay algunas que conmigo han sido crueles Otras en cambio me han llenado de cariño Desde el momento en que mi madre a luz me diera Y me arrullara cariñosa entre sus brazos Son las mujeres para mí la vida entera Parte importante de mis triunfos y fracasos Es la mujer y divino ser que Dios al hombre concedió Para alegrarle al corazón con su presencia Y hasta la fecha no hay placer Como el que brinda una mujer Cuando se entrega sin medidas ni reservas Yo no soy de esos que se sienten superior a la mujer Yo me declaro posiblemente dominado Y como dice la canción No hay en el mundo ni un varón Que por amor a una mujer no haya llorado Que celoso salió tu galán Ese hombre que vive contigo Te prohíbe que me hables de tú Mucho menos que seamos amigos Si supiera que ayer me decías Palabritas de amor al oído Sin embargo lo creo entender Lo comprendo y está resentido Me imagino que ya se enteró De que ayer fuimos dos más que amigos Y que en el viaje primero a la gloria Tú lo hiciste abrazada conmigo Lo celoso lo entiendo muy bien Eres guapa y tendrá que cuidarte Nunca tuvo mujer como tú En el tiempo que anduvo al volante Él será el conductor de tu vida Pero yo voy a ser su ayudante Qué triste se encuentra el hombre Cuando anda ausente Cuando anda ausente Muy lejos ya de su patria Mayormente si se acuerda De sus padres y su muchedad Ay, qué destino Para ponerme a llorar Paso del norte Que lejos te vas quedando Tus divisiones De mí se están alejando Mis padres y mis hermanos De mí se están acordando Ay, qué destino Para ponerme a llorar Dj, 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 escorpión Mezclando en vivo Ahora te ves distinta Ahora eres diferente Qué bueno que te distingas En medio de tanta gente Ahora ya son tus modos Más refinados Más refinados que antes Ahora dices a todos Tus gracias más elegantes Todas las cosas que le hables Que le digas O que le dirás mañana Conmigo las aprendiste Son tiros de mi canana No te he de querer Prietita Ya te traigo aquí clavada No importa que digan misa Tampoco que estés casada Ya sueño con tu sonrisa Y tu carita en mi almohada Las piedras por el camino Se encuentran de andar rodando Si así lo quiso el destino Yo te seguiré adorando Que al fin que coñe mi cariño A nadie le causo daño Hoy se ve No fue mi culpa ya lo ves Que me besaras hace un mes Yo no pensaba abrirle a nadie el corazón Por eso quiero que me des esos besitos Otra vez pa' que la gente Nos critique con razón D.A. Scorpio mezclando en vivo Contigo que sea precavido Que no te descuide tanto Que cierre bien la capilla Porque hay muchos fieles Que quieren rezarle al santo Dile que entienda que tú eres Manjar para reyes Que incitas a los excesos Dile que hay lobos hambrientos Que quieren comerte Y yo estoy un lobo de esos El que tenga tienda Que la tienda buen amigo O se eleve el cliente A otro changarro bien surtido No abras la canasta Aunque la carne esté reseca Versión exclusiva Generar cabienzas Al ser más justo peca